Te ve cómo hay esta intención con cada uno de los puntos de tu interesante hilo en Twitter. Vas como despedazando desde la parte de los rasgos populares hasta lo de las malas palabras, pasando por por esta también pureza de la llamada sociedad civil con la que quieren vender. Que Xochitl es más que el PRI, más que el PAN, más que el PRD y es sociedad civil. En este caso, sin decirle pueblo, porque esa palabra la aborrecen y sociedad civil. Pero entonces el objetivo de esta introducción con todo esto a Xochitl sería más que ganar la presencia de la república. Piensas tú que sería ser competitiva a la alianza de la derecha en el juego, en la competencia legislativa. O sea, esto podría como también jalar a ciertos despistados que aborrecen a López Obrador o que no quieren a López Obrador. A algunos de los llamados desilusionados de las clases medias. Y esto podría hacerles más competitivo, no en la presidencial, sino en la parte del Congreso. ¿Ves como una estrategia hacia ganar espacio o no permitir que Morena obtenga las mayorías que necesita, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para hacer las reformas constitucionales que urgen hacer? ¿O cómo ves tú cuál es en realidad el objetivo principal, ya en la esencia electoral, de la posibilidad de que Xochitl sea la candidata? Bueno, es una interesante pregunta. Yo siempre soy muy cauteloso en el momento de hacer perspectiva política o de imaginar escenarios futuros, porque en ciencias sociales y en la historia humana siempre hay imponderables y no hay enemigo pequeño. Entonces, yo creo que aunque en este momento me parece que es altísimamente probable que Morena vuelva a ganar la elección de 2024, pues nunca hay que dar nada por sentado, aunque esa sea la 99.9% probabilidad. En ese sentido, yo creo que ese es el escenario probable, y lo digo con muchas reservas por esto que acabo de mencionar acerca de los imponderables, pero desde hace mucho yo creo que la apuesta de la oposición es tratar de arrebatar espacios legislativos o poderes regionales, poderes locales. Porque por muy triunfalistas que hablen en público, me parece que en privado no son tan ignorantes o tan estúpidos como para suponer que efectivamente todo ese discurso completamente fuera de sí, hablando de que ya por fin van a hacer frente y tienen una candidatura sólida que va a derrotar a Morena en 2024, me parece que en el fondo ellos saben que eso es algo con muy, muy escasas probabilidades. Quisiera hacer un paralelismo. En junio de 2018, por ejemplo, cuando todas las encuestas apuntaban que López Obrador tenía una ventaja holgada, muy cómoda a la víspera de la elección presidencial, el señor Enrique Krause publicó un video en donde invitaba a los mexicanos a votar de manera dividida, a votar por presidente por algún partido, pero a hacer contrapesos en el Congreso. Los analistas políticos y los ideólogos detrás de la alianza PRI-PAN-PRD, entre ellos el señor Krause, el señor Aguilar Camín y, bueno, los ideólogos seminales de esta alianza, que por cierto no muchos los nombran, pero son Roger Bartra y Francisco Valdés, que fueron los que publicaron aquel desplegado famoso de la deriva autoritaria en 2020, que fue algo así como la antesala y la especie del panfleto definitorio de la alianza PAN-PRD. Estos ideólogos, pues, en realidad no han hecho buenos análisis, buenos diagnósticos, se han creído sus propios autoengaños y me parece que por eso no tienen un análisis preciso de la realidad y por eso han tenido estos resultados desastrosos o resultados que no salen como ellos se hubieran esperado. Pero entonces me parece que muy en el fondo saben que la alianza que promueven pues no es tan competitiva como el triunfalismo que Blanden sugiere. Entonces, pues sí, me imagino que su apuesta es tratar de generar o poderes regionales, poderes locales, como podría ser el caso de buscar un crecimiento en la Ciudad de México, un crecimiento en el Congreso Federal, un crecimiento electoral en algunas regiones y desde ahí tratar a futuro de generar algún tipo de construcción mayor que le sea competitivo a Morena en 2030. Pero en el corto plazo no se ve algo que le pueda hacer una sombra competitiva en el año entrante. Insisto, puede pasar. Gracias.